Último segmento de moda para compartir y disfrutar. Agradeciendo la colaboración de Mariela Gauna y de Francesca Valentinotti, empieza esta presentación de Sabrina con las últimas tendencias de invierno que hay que aprovechar en estos días que le restan a la temporada, sobre todo teniendo en cuenta los precios de promoción y las facilidades al momento de pagar. En imágenes, un conjunto que se armó con un cardigan largo de lana rústica con detalles de ochos, en un composé de grises y fantasía de rayas. El pantalón es un clásico de jean gris localizado y se combinó con polera de bandlon en una linda amalgama de gris y rojo vermellón. En esta nueva pasada vemos un cardigan bien abrigado tipo bariloche con guardas combinando azul marino y gris. Lleva debajo un trío de pantalón de jean azul clásico, camperita rayas bandlon con cierre y suéter del mismo estilo color lavanda. El pie de pull es un estampado muy peculiar de tendencias bien vintage con estrellas de cuatro puntas que en esta ocasión toma forma en un delicado blazer cruzado de doble abotonadura con cinto. Una buena combinación es con el clásico pantalón negro, un imprescindible de siempre, y la remera de viscosa y lycra con encaje en los brazos y un seductor escote ideal para lucir la gargantilla. En la vista final, nuestra modelo desfila un tapado de velour negro de textura muy suave y abrigada a la vez. Lleva debajo una falda mini combinada en tonalidades negro y gris y cardigan de la niña con bordados de canutillos. Se aceptan todas las tarjetas de crédito en tres pagos sin interés, también las de débito, y las usuarias de naranja corren con más ventajas, seis cuotas sin interés. Si esta presentación les ha gustado, les esperan en Sabrina, con una cálida y esmerada atención.